Y estamos gozando, ya sacaste la cámara, ya está, me estás grabando Aquí en Citro Karaoke, un programa muy especial En 107.1, esto sí es de Radio Actual 107.1, esto sí es de Radio Actual Oye mi amigo Campeche, salúdame a los de Pum, a los de Pum Radio José nos pone a sonar, oye mi amigo Campeche Dígame que algo se enseñe, que ya está en su casa, trabajando para los de Pum Eso, a la gente de Pum Radio, le cantamos con amores Saludamos con mucho cariño, al flaquito de José Torres El que le pone bonito, el que hace la magia, para que usted se escuche cantar Él se mueve las perillas y le pone a trabajar Él se mueve las perillas y le pone a trabajar Yo te pregunto gordo, yo te pregunto regalón Contame cómo salió el partido de la selección ¿Cómo salió? Oye mi amigo Campeche, démosle gracias a Dios Que no te dice, no sabe jugar conmigo Que lo que estás diciendo, eso me tiene hasta huevado Estás diciendo que juega tigre suelto, con burro amarrado Me dice que es tigre suelto, no más con burro amarrado ¿Por qué? Porque dice que no ven y señor no juega Que juega chivola y trombo Hace muchos años, allá en Castillo 4 Que usted se entienda lo que yo le estoy diciendo Que somos negritos, a mí no se están Oye gordo regalón, aquí te lo digo a simple vista Que te traje otro cantante y este maje es taxista Me venía aquí contando que se la juega y no es principal Que se tira buenas piezas, no más de manantial Que se tira buenas piezas, no más de manantial Me dice, le pone bonito, yo le pregunto Y la vaina no es pa' tanto Me di ya manejando el carro y me dice Que el brother allá de los santos Está aquí en San José, aquí lo miran breteando Y se vino pa' la radio pa' que lo escuchen cantando Y se vino pa' la radio pa' que lo escuchen cantando Vaya el saludo campeche para toda la familia Que se encuentra allá en San Carlos en la finca de mi hermano Ahí está mi mamita que le dice auxilio Auxilio le dice a mi mam socorrito Saludo, saludo, un saludo bien bonito Hasta en la finca de San Carlos con cariño Socorrito, avión, saludo bonito En este fin de semana Y aquí me está diciendo el gordo Quien es esa doña, ese es mi mamá Que yo vengo emocionado, vengo tranquilo Y no tengo pereza El gordo me quedó bien Y lo primero que me dio Cuántas cervezas Le dije que no era nada Que yo no estaba vacilando Que me vine pa' la radio ¿Dónde debería estar reteando? Que me vine pa' la radio ¿Dónde debería estar reteando? Ay, 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 ay Que bonito toque Que bonito toque En el radio actual En el radio actual En el radio actual En el centro karaoke En el centro karaoke Ay, 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 ay Es un vacilón El campeche tocando con el gordo regalón El campeche tocando con el gordo regalón